Maíz Corn M A I Z Maíz Gusta Gusta Comer Comer Eat Maíz Maíz Corn A sherbert le gusta comer mazorca de maíz. Sherbert likes to eat corn on the cob. Mano Hand M A N Na 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 να na 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 N Ooo O Mano Coming Woohoo! Con Mano 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 Pan El The Speed 적 100 12 100 100 Encontraron a Little Blue con la mano en el tarro de galletas. Little Blue was caught with his hand in the cookie jar. Little Blue was caught with his hand in the cookie jar. Little Blue was caught with his hand in the cookie jar. La 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 la. Cow. La. De. Sherbert y Tuttle trataron de mover la vaca grande de color marrón. Sherbert and Tuttle tried to move the big brown cow. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Niños! 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 Los niños ayudan a Sonny con los quehaceres de la casa. The children help Sonny with chores around the house. Noche. Night. Noche. La la la. La. The. En En Noche Noche Night Algunos monstruos aúllan a la luna en la noche. Some monsters howl at the moon in the night. Nuevo New No-no-no-no-no-no-no- O Uh Eh 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 VVVVV VVVVV O Y Un Un Sombrero Nuevo Hat Nuevo Dapper Dandy fue a la tienda para comprar un sombrero nuevo. Dapper Dandy went to the store to get a new hat.